Muy buenos días señores pasajeros, les damos la bienvenida al servicio de Razón. Soy el conductor de este tren, mi nombre es Sergio Alléndez. La regulación que me acompaña es la siguiente. En el coche número 1 la señorita Zafrata Yurik Zavásquez, en el coche número 2 la señorita Zafrata Claudia Tolosa. Este servicio tiene como destino final la ciudad de Chillán, a la cual llegaremos aproximadamente a las 13 horas con 35 minutos. Les recordamos que a bordo del servicio de Razón está prohibido fumar, ante cualquier consulta, no llueve en dirigirse al personal de esta atribulación. Por su atención, muchas gracias. O sea, vamos a llegar tarde a morar de Chile, ¿no? Mira, a las 2 de la tarde.